La empresa regional y apropiado de cantarillado y aseo del norte de Escalda se encuentran en el corregimiento de armas realizando el corte de poda de los árboles ubicados en el parque principal. Esto pone el fin de evitar que estos árboles sigan creciendo y puedan llegar a realizar algún tipo de afectación a la comunidad. Esto va enmarcado en el nuevo marco tarifario que es la resolución 853, la cual próximamente será aplicada tanto en el municipio de Arbadas como en el corregimiento de armas. Hacemos un llamado a la comunidad para que siga teniendo este tipo de sitios en las mejores condiciones y para que cuidemos nuestro medio ambiente. Primero que todo, señor alcalde, muchas y muchas gracias. Esto es lo que estábamos esperando desde hacía mucho tiempo que nos arreglaran estos árboles porque ya mire ustedes como estaban de horrible y mire ya tanta visibilidad que dan, muy buena imagen para todos nosotros. Muchas y muchas gracias, estamos muy agradecidos. Bueno, pues se recibe este mantenimiento al parque, a todo lo que corresponde al jardín, a los árboles, un mantenimiento de descombrar, de quitar un poco las sombras. Se recibe bien porque es un mantenimiento que hace muchos años no se le hacía como tal al parque y que bueno pues lograr embellecerle más cuando estamos próximos a iniciar un tiempo tan bonito como el Adviento y la Navidad que nos invita a compartir en paz, en amor y a cuidarnos más aún en esta época de pandemia. De hecho, no solo una buena noticia es hacer esta inversión al parque, sino también una invitación a que todos pongamos de nuestra parte por cuidar, no solo el parque, sino también cada uno de nuestros hogares, nuestras casas, mantenerlos limpios, mantenerlos en orden, que se vean bello y así sea un buen texto de bienvenida para toda persona que llegue.